Ah, qué milagro que viene por acá. Vine a traerle este piecito de chirimoya. Ah, ahí está. No que no era. Pues no es. Y aquí está su porquería. Ah, sí. Pues aquí está la suya. Levante esas flores. Levante esa chirimoya. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿No va a levantar mis flores? No va a levantar mi chirimoya. No levanto nada. Pues yo tampoco. Bueno, por favor, permítame. Mire, profesor, aquí está. De ninguna manera. Que las levante él. Ah, ay. Pero por favor, profesor. No hace falta. Mire, mire, aquí están ya. Dije que las levante él. Pero, profesor, irá, vale. Mire, no tiene sentido. Yo se las doy. Aquí están. Está bien. Ah, no. Que las levante él. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Tú, tú, 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 tú!